Yo soy la ayudante del Dr. Cooper, soy Ana. Y bueno, pues doy las citas, recibo a esta gente tan peculiar que viene a la consulta. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Perdonen que les haya tenido aquí tanto tiempo esperando, pero es que estaba intentando solucionar. ¿Es usted el Dr. Cooper? No, yo soy Ana, la ayudante. Luego la dirección es impresionante, es como un mecanismo suizo del mejor reloj. No está nada hecho al azar, está todo muy medido. Y los gags o las pausas miden lo que miden y tienen que medir siempre eso. Entonces la dirección es muy importante y luego que es un tema que llega mucho a la gente tratado desde el humor. Una comedia para que, mira, por ejemplo, para que funcione. Nosotros no podemos, nos divertimos como actores, pero el personaje no se puede divertir. Esos personajes que hacen de enfermos sufren en escena. Y si no sufriera, no funcionaría, porque no sería verdad. Y lo que hace que la función esté viva y que siga viniendo gente a verla, es que la función está viva porque es de verdad.